Yo soy el mejor imitador del mundo de Luis Miguel. Por algo soy argentino. Escuchen bien lo que les voy a decir, put**os. A mí que no se les ocurra eliminarme, ¿eh? Porque no me conocen. Yo soy un hijo de put** cuando me eliminan. Mirá, ¿saben lo que voy a hacer? En primer lugar, el estudio lo voy a hacer pelota. Y voy a acercarme a jurado y le voy a meter una piña a cada uno de ellos y le voy a reventar la muela. A mí no me interesa nada. Además, yo soy argentino. No me interesa que sean conocidos. No sé quién son. No sé qué mierda son ellos. Y termino diciéndoles que si me eliminan, todos ustedes se van a las recalcadas con**as de la rep***dísima madre que los recontra mil p***as, hijo de p***a. Adolfo, ha llegado el momento de la eliminación. Gracias, muchísimas gracias, Ricardo Bolán. Luego de la tanda comercial, efectivamente, llegó la hora de la eliminación. Invitamos a los tres concursantes, por favor, a asumir el escenario. Ellos son los sentenciados. Quiero decirles que ustedes tienen un talento extraordinario, tienen mucho futuro. Acá han salido muchas estrellas. Antes de leer los resultados, quiero que pasen adelante los tres sentenciados, por favor. Esta noche, quizás puede ser eliminado Alanas Morri. Puede ser Bumburi o puede ser Luis Miguel. Perdón, Adolfo, vamos a parar ahí. ¡Mamá! ¡Ven de la grabadora! Noto una cierta incomodidad de parte de Luis Miguel. Yo no sé, Luis Miguel, ¿te noto algo incómodo o algo molesto? No, para nada, no estoy incómodo. Seguí con tu farsa, che. Perdón, vamos a parar ahí. Yo no te voy a permitir, Luis Miguel, que digas que esto es una farsa. Esto es un programa que respeta al participante. Así que, por favor, le pedimos respeto tanto a usted, porque este es un programa con credibilidad. Bueno, seguí. Bueno, muchísimas gracias. Luego es la pausa comercial. Lo hacemos ahorita. Bueno, yo tengo acá los resultados. El eliminado es un hombre. ¡Qué lindo! ¡Ay, me salvé! ¡Gracias! Te voy a invitar, Chucho, Chucho, te voy a invitar en mi casa. Bueno, antes de esto, quiero agradecer a nuestros grandes auspiciadores. Que sin ellos no podemos hacer este programa. Gracias, Lechenzi. Muchísimas gracias, Lechenzi. Gracias, Zapatías Coyama. Muchísimas gracias. Gracias, Banco CCC. Muchísimas gracias. Y gracias a Aero Perú. Muchísimas gracias. Ahora sí. Quiero aclarar que la decisión no es mía. La decisión no es del jurado. Es del público que ha votado por su mensaje de texto. El eliminado. ¿Quieren saberlo? ¿Qué le parece si vamos al más de 6? El eliminado. De esta noche. Lo van a saber. Después de la pausa comercial. Muy bien. Nos subíamos de la tanda comercial. Y... Y... El eliminado... Es... Yo ya lo sé. Puede ser que... No se ha eliminado Luz Miguel. Ni tampoco Búmburi. Le hago un chiquito, un favor. Este es algo muy, muy, muy tenso. Muy... Muy conflictivo. Muy... Una carga muy pesada. Ricardo. ¿Sí, me? El eliminado... Luis Miguel. ¿Dilo, pe? Tú dilo, pe. ¿Por qué lo voy a decir yo? Pues yo estoy cerca de él, pe. Ya, este... Espérate, vamos a hacer una cosa. Invitas a la violencia. Que lo diga... Alex Lola. Claro, decirle... Claro, les invitaba. Que mañana se va a ir, ya normal. Y puede conocer mi casa. Alex. Por favor. ¡Que viva el rock and roll! Soy Julio Ceballa. Ah, no, perdón. Te doy el honor... De decir, esta noche... Por ser el invitado internacional... Tiene eliminado. Muchísimas gracias. Que ustedes me quieran aquí en el Perú. ¡Mamá! ¡Prende la grabadora! ¿Por qué te lo vas a decir... Maricarme Tamalín? Yo, yo lo digo. ¿Crees que soy cojudo? Mexicano soy, pero no cojudo. Yo lo digo. ¡Dilo! ¡Ay! No, no, yo no puedo. Estoy menstruando. No, no puedo. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo, no puedo. Entonces... Yo ya estoy muerto. Ya para... ¡Placo! Adolfo... Tú eres el elegido. Vaya, por favor. Bueno. Señoras y señores. Esto es la eliminación. Antes quiero agradecer a la fábrica de... Tarjetita Naranja. Muchísimas gracias por el auspicio. El eliminado... Es... De esta temporada... De yo sí soy... Es... Luis Miguel. Tranquilo. Dame el micro. Dame el micro. Te voy a agradecer. Lo que pasa Luis Miguel es que cuando ya estás eliminado ya no puedes agradecer ya. Trae el micro. Trae el micro hijo de p***. Trae el micro. Tranquilo. Luis, Luis, mi tranquilo. Escuchame vos, pelón, pelón de mierda. Vos con tu frasecita vamos a parar ahí. Déme tener la b*** chada, che. ¿Me entendés? Me escuchaste, boludo. ¿Vos querés jalarme las p***? ¿Eso es lo que querés? Y vos, vos el tri de México. Vos lo que sos, sos un viejo ridículo de mierda. ¡Querés marrón! Vos lo que necesitás ron no es pelot***. Lo que vos necesitás, viejo m***. Es un enema con ácido muriático por el ojo. Para que te limpie todos los hijos de p*** que sos. Y vos, vos de princesita no tenés nada, bol***. ¿Por qué no le contás al público cómo llegás al estudio? ¿Por qué no le contás, ah? Llegás con el pelo que pareces una bruja de mierda. Los ojos llenos de legaña, sojeros hasta el ojo. ¿Por qué no contás cuando se demora la maquilladora sin limpiarte las orejas? ¿Ah? ¿Por qué no contás como babejo cuando te quedás dormida? ¿Ah? Cholita de ventanilla. ¿Y vos? Vos, cholito perucho. ¿Vos qué sabés de música, hijo de p***? Mirá, vos escuchás la flor en la cadera y seguro pensás que estás promocionando una florería. Eso es lo que quería decir. Y ahora... ¡Vamos a un corte comercial! No, no, no hay corte comercial. Este pelón, te la tengo jurada pelón. Ahora te voy a sacar la p*** madre, venga. ¡Vamos a un corte comercial! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Vamos a un corte comercial!